Chacarachí hermanos, chachauco momento, chabana cantaruk el Señor Kastruk no herra wánima, con esta alabanza que kayauk el Señor Gloria a Jesús Chayadu es el Dios, kachuk la wánima, salió y obra vida la salud De la show en Jesús, de trabajar en la casa de Dios, de trabajar en la mano, salió y obra vida la salud Chayadu es el Dios, el Dios, kachuk la wánima, con esta alabanza que kayauk el Señor Chayadu es el Dios, kachuk la wánima, con esta alabanza que kayauk el Señor Chayadu es el Dios, kachuk la wánima, con esta alabanza que kayauk el Señor Mi corazón te quiero expresar, lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración, es lo que canto para ti Señor Mi corazón te quiero expresar, lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración, es lo que canto para ti Señor La alabanza de adoración, es lo que canto para ti Señor Mi salvador, porque tú eres digno de adoración Mi salvador, porque tú eres digno de adoración No tengo nada, solo que matarte Señor 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 Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de adoración, es lo que canto para ti Señor Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de adoración, es lo que canto para ti Señor Y alabanza de adoración, es lo que canto para ti Señor Mi salvador, porque tú eres digno de adoración Mi salvador, porque tú eres digno de adoración Mi salvador, porque tú eres digno de adoración Y alabanza de adoración, es lo que canto para ti Señor Mi salvador, porque tú eres digno de adoración ¡Gracias!